Por eso nuestra primera mirada tiene que ser a las personas, a las personas que atendemos. Y las personas que atendemos son, como tenéis en el papel, 4.377.000 personas, 2.179.000 dentro de nuestra frontera. De alguna forma, en este número hay una buena noticia, que hay una cierta estabilización en el número de personas atendidas. Es la primera vez en estos últimos cuatro años que el número de personas atendidas se estabiliza. Y esa es la buena noticia con respecto al carácter cuantitativo de la memoria. Pero sin embargo, también nos damos cuenta como esas personas que seguimos atendiendo son personas que están sufriendo con mayor intensidad la pobreza, con una mayor acumulación de problemas, con una mayor cronificación de los problemas y con una expansión a toda la familia del ámbito de la pobreza. De alguna manera, lo que en el informe FOESA anunciábamos del carácter contracíclico de los ciclos económicos, se está poniendo de manera patente. Cuando hay crisis económica, el incremento de la pobreza es rápido e intenso. Cuando parece que la crisis económica pasa de largo, el descenso de la pobreza es muy pequeño, muy escaso y muy lento. Y por eso, a pesar de los términos macroeconómicos de recuperación, sigue habiendo un alto número de personas excluidas y empobrecidas entre nosotros.